Buenas tardes, mi nombre es Sonorina Guadarrama. Estoy aquí hoy, acabo de llegar del Convención Center, de recibir mi certificado de ciudadanía. Y nada más estoy aquí para darle las gracias a la señora Eva Salazar y a la hermana mexicana por ayudarnos y por darnos la oportunidad de salir con este triunfo. Y pues les invito a todos los que tienen su residencia que se vengan a llenar sus papeles para hacerse ciudadanos. Y todo va a estar bien, no hay por qué tener miedo. No, yo tenía, pero todo salió bien, gracias a Dios y en la ayuda de la hermandad mexicana. Aquí los invitamos a la hermandad mexicana de la mail. Y este, pues el servicio muy excelente con la señora Eva Salazar.